y aquí estamos chicos con lanza en mano este nada que decir ya todos los amos contados ahora lo que se viene es nada hacer de todo es lo que se viene a partir de ahora lo primero es a edificar nuestra ciudad las canteras están bien colocadas ahí o esto lo vamos a hacer para otra parte déjame ver antes que nada déjame ver mis cultivos descubrí algo las zanahorias no son buenas para venta para hacerla lo que tienes que hacer si son buenas qué hacen aquí ustedes pero no no son buenas las zanahorias lo mejor que hay en cuanto a cultivo es el maíz según mi experiencia óyeme qué portada ni más bonita según mi experiencia el maíz es lo mejor a nivel de cultivo y el repollo se venden caro ok déjame ver vamos a hacer las 10 y entonces tengo por aquí 5 más 5 más 5 15 tengo ahora corte el vídeo porque estoy un poco malo de la tos y no quiero bien cuánto me faltan de esa cuestión de las piedras no me ve tenemos 1 2 3 4 5 6 vamos a agregar otro más dame otro más para mi adorno gracias bien esta línea lija esta línea recarga tenemos 1 2 3 4 5 6 7 faltan 3 madre mía faltan 3 vamos a mandar a hacer uno de inmediato si lo letrero voy a hacer mucho letrero ok dime lo que necesitas para hacerme esto alambre placa madre y cilindro alambre placa madre y cilindro dinero o no dinero tenemos por montones placa madre cilindro vamos a guardar todo lo que tenemos 1800 maíz estaba hablando del maíz y fue que los recolete casi ahora entonces las ruedas para acá vamos a esto ok venga mandamos a hacer de inmediato otro cargador más son siete que quiero dame otra cantera no cargador perdón los alambres los alambres lo dejé pero venga a venderte los discos 21.000 21.000 dale dale vamos gracias entonces 3 millones de moneda tengo ahí venga vamos a los alambres vengan los sprints vamos a mandar a hacer la estación es lo primero mi número me van a faltar como tres eso ok mira aquí uno yo tenía dos máquinas de esa de la que de la de bolitas no sé dónde la metí realmente pero tienen que estar por ahí ok mandé a hacer una máquina y que era lo que lo otro que iba a mandar a hacer ok convertir los 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 otros que tengo de estos vamos a a completar la tercera granja vamos a completar la tercera granja déjame ver cuánto me faltan esto es una chulada esto es una chulada te llevas rápido ok vamos a completar contando desde aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y esa es la meta completar eso vamos a completar o no sé no sé mejor lo voy a dejar ahí es que es mucho trabajo y ya tengo demasiada pasta tengo demasiado dinero tengo 3 millones de monedas y eso que tengo maíz que no he vendido estas estas zanahorias ya están a punto de que sean recolectadas bueno por lo menos estos 3 que me quedan aquí lo voy a convertir a hierro me hacen falta engranaje y expensores y los expensores que yo tenía aquí ahora mismo eran 3 ah es aquí que lo tengo guardado 3 expensores y engranajes tengo 44 motores viejo ok vamos a convertir estos 3 por lo menos 1 2 y 3 ya listo convertimos esos 3 lo vamos a colocar ahora pero quiero hacer el jodido letrero este que vi que una tía lo hizo y me encantó palos de manglar palos de manglar palos de manglar donde están mira mira la chulería esto es palo de manglar esto es palo de manglar entonces nos trasladamos aquí y de inmediato gracias al volador llegamos al palo de manglar y tenemos palos de manglar así de rápido se pone el juego luego que te vas volviendo un crack ya logré todo chicos prácticamente es muy poco lo que me falta por lograr o por hacer así que a partir de uy hola tiburoncín a partir de ahora vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas que se yo lo diferente quiero agradecer se siguen suscribiendo y de verdad que para mí es muy gratificante de verdad que muchísimas gracias eh mírenlo aquí déjame yo ver quiero poner uno quiero poner un cartel y quiero ver porque yo vi que se nombra el cartel encima del del letrero ahí no se puede ahí tampoco déjame ver vamos a poner un cartel ahí ni de coño ok ya insertar ya lo inserto y ahí me dice que tenemos que tenemos un sprint lo ven que ese cofre es de sprint eso es lo que vamos a hacer ahora chicos madre mía tremendo estos carteles necesito hacer muchos necesito hacer muchos porque lo que se viene es muy fuerte clavos me hacen falta clavos se viene obra de arte ustedes saben chicos siempre hay muchas cosas que guardar y yo quiero guardar muchas cosas todo eso es cofre nueve diez cofres comenzaremos con diez cofres diez cofres diez cofres entonces este Estoy pensando Aquí va a estar el parque Muy bien, muy bien Esos cofres se van de ahí Sí, eso lo vamos a arreglar Muy bien Esos dos cofres están muy mal ahí Cada cosa va a representar su cofre Tenemos 11 letreros La madre mía que me parió Vamos a vender este rico y delicioso maíz a Yoni No me vengo con cuentos Son 1800 maíz Ahí están Digo que es lo mejor porque El maíz tú lo vende Y en seis días puede volver a recuperar esa cantidad de dinero Tengo tres millones y picos Ok, sigo en mi meta Sigo en mi meta de colocar estos cofres Un cuarto de cofres Pero dónde Bueno, esta área Aquí no está haciéndole daño a nadie Y venga que se ve bonita Dónde está mi desnivel Míralo aquí Y estamos trabajando Como unos auténticos cracks Y unos pro No sé Bien, 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 bien Ponerlos Ahí Esto aquí No, eso ahí está bien Porque yo lo voy a llenar de pájaros En un episodio Cazando pájaros Pajarracos Necesito mucha verja Necesito mucha verja Creo que me da esa verja Vamos a ver Mmm, hoja de lata Y yo te tengo bastante Venga Esas hojas, Dios mío Dame mucha hoja de lata No, de esas no De esas Vallas No puertas Tengo que pensar bien Porque ya voy a mudar A las personas Que no he mudado Las que faltan por mudar Y venga Pero eso es lo que hay ahora mismo Ya hemos conseguido todo Eh Lijadores de piedra Aquí falta uno Sí, me falta un solo Déjame ver si tengo ese chance No Eh Tiene que amanecer Entonces ¿Qué hay por aquí? ¿Para acá qué hay? ¿Qué se puede hacer aquí? Mmm Sí Podemos hacer algo bien bonito Aquí a orilla de la playa Pero vamos a tener que quitar Esta siembra de limones Verdes Y nada Cuando necesitemos limones Le compraremos a Johnny Somos ricos Pero necesitamos espacio Pero necesitamos espacio Ok Lo primero Lo primero Es lo primero Llevar esta área Al desnivel Se irán muchas cosas De aquí chicos Así que lo siento muchísimo La manzana Me preocupan Porque las manzanas No se compran Al menos que algo cambie La manzana No se compran Vamos a guardar El mouse El teclado Engranajes Sprintes Que ya hice lo que iba a hacer Placa verde Estos tres cosas Lo voy a poner ahora Las bombillas Las pilas Eso ahí Venga Óyeme Dios mío Zumba ¿Qué haremos primero? ¿Qué haremos primero? Yo diría Yo diría Y ahí está bien Y ahí está bien No hay que seguir rompiendo Y más que Yo no quiero llevarme Todo lo que es Se me fue la energía Y ahí regreso Bueno Esto Esa área está bien Poner esto aquí atrás Como un área de cofres Esto aquí Un área de cofres No estaría nada mal No estaría nada mal Lo primero que hay que hacer Son los Diez cofres Hay que hacer Diez cofres ¿Qué necesito para hacer Esos cofres? Madera de palma Chicle Goma Madera de palma Por aquí hay madera de palma Por aquí hay madera de palma Nada 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 de madera Tranquilo Que haremos algo Que no tiene No tendrá precedente Madera de palma La madera de palma Está aquí Creo que hay que volar Tato Volamos un poco Listo Madera de palma Listo Hola tiburón Caigo aquí Identifico la madera de palma Que tiene que estar para acá Y venga Que vuelo Llego rápido Lo siento Necesito Diez cofres Diez como mínimo Cuarto de cofres Se viene Ya se me prendió el bombillo Se me prendió el bombillo La idea no la tenía bien clara Pero claro Ya le estoy tomando La idea bien clara Eh ¿Dónde está? Estoy aquí Venga que vuelo Y llego de inmediato Sin tener que poner Un pie en el agua ¿Eso es la leche? El McFly Ese es la leche Venga Los cofres De inmediato Tenemos los bolsillos llenos Para eso que vamos a hacer cofres Tranquilo Y voy a hacer cofres Porque es más cómodo Para la idea que yo quiero Uno Dos Ah verdad La madera de palma No la hemos lijado Y ahí están las barras Para construir de una vez Cercar Madre mía Lo que haremos Venga Excelente Comenzamos a construir Nuestra ciudad Eh Me dirán Pero venga No tenemos una ciudad Si tenemos una ciudad Pero Yo sé a qué me refiero Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya Hay dos o tres Que Son nuestros Pero no lo hemos puesto Entonces El suelo Va a jugar un papel Fundamental Y no lo tenemos aquí Hay que poner el suelo ahora Las luces Eso está muy apagado Las luces Que necesito para ella Ay Dios mío Muchísimas cosas Mientras tanto Hay que usar Ahora el suelo Pero yo creo que tengo Algunas luces por ahí Creo Hay que revisar bien Al paso Por eso Por eso no hice Todos los cofres Porque hay muchos Cofres Que no van En estos sitios Este cofre Va a estar Muy 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 bien Una luz Es lo que estoy buscando Ok Piso Vamos Que el tiempo apremia Excelente 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 Para comprender Entonces Lo primero que vamos a poner Son Los cofres Uno ahí Uno ahí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oye Los cofres No eran siete Ok Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cofres Vamos a ir poniendo Entonces Uno ahí Uno ahí Uno ahí Cada cofre Va a estar Identificado Venga Johnny Muévete Johnny Muévete Bueno Sigue otro aquí Y sigue otro aquí Quedan Faltan dos cofres Por identificar Excelente Excelente Ahora hay que ponerle luz A esto Que se acabó Faltan dos cofres Esto de momento Lo vamos a quitar Si Lo quitamos Vamos a comenzar A cerrar con verja Verdad 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 Por ahí Entra Porque no puede haber Un desnivel Pero está bien Va a quedar Bien adornadito No Dios Dame esa valla Para acá Excelente Ahí está Quedando Madre mía Pero ¿Qué estamos Haciendo? Exactamente Y eso Que se pegue Con eso Bien Entonces Entonces Una línea De Ok Me falta uno Aquí Y aquí Me faltan Dos cofres Vamos a comenzar Vamos a comenzar Por ejemplo Por ejemplo El cofre De las frutas El que tiene que ver Con toda la fruta Va a tener La insignia De Venga El cofre De las frutas Va a tener La banana Y ahí En ese cofre Todo lo que es fruta Va a entrar Y va a ser Bienvenido Todo lo que es fruta Venimos a ese cofre De banana Y tendrá Todo eso Entonces Este El cofre De lingotes Por supuesto Tendrá Un lingote De oro O una perla No Un lingote De oro De oro No Dios mío Es que estoy Loco De Un lingote De hierro Excelente El lingote El El eje Principal Nuestro El eje Principal Nuestro Ok El de Madera Obvio Tendrá Un tronco De madera Y ahí Todo lo que es madera Lo vamos a encontrar aquí Chicos Esta es mi nueva Obra De arte Todo lo que tiene que ver Con madera Vamos a venir ahí Vamos a venir ahí Y lo vamos a encontrar Bien Este entonces Tenemos un principal Y tendremos uno de armas En el de armas Vamos a poner Mi espada Chin Mi espada Chin En el de armas Hola corazón Y aquí Y aquí pondremos Las armas Que no estemos Usando Obvio Nos hemos quedado Casi sin nada Perfecto Entonces Este Vamos a dormir Vamos a dormir No Todavía no Vamos a buscar Las cosas Que se tienen Que venir conmigo Tú te vienes Para acá Uy sí Uno de carne Uno que tenga que ver Con carnes Y cosas así Uno que tenga que ver Con pinturas Uno con La fertilización Y esas cosas Olvídense Tenemos mucho Por ejemplo Este no lo llevamos Venga Venga Como eso No lo usamos Lo vamos a ir dejando Pero esto Que de frutas Se viene conmigo Porque se viene Veinte piedras Lijadas Haremos uno De piedra Yo creo que sí Que sale Hacer uno De piedra Siete Sniff Pero por ahí Yo tengo una Óyeme Ok Vamos por parte Vamos por parte Este Vamos a ir A llevar esto Estoy trasladando Los Voy aquí Directo A las frutas Pongo esto Aquí Pongo esto ahí Que más Que más Más frutas Ahí Se acabaron Las frutas No Azules Bananas Azules Entonces Entonces Correcto Vamos a dormir En lo que seguimos Vaciando todo Para ir organizando Metalef Está Está lloviendo Creo que está lloviendo Creo que está lloviendo Y si está lloviendo Venga Saquemos partido A esto Día soleado Sí Día soleado Nada Nada como hacerle Una captura De pantalla A nuestra nueva creación A lo que estamos haciendo Nuestra nueva creación Cofres Identificados Se llamará este Cofres Cofres Identificados Nada chicos Seguimos en esto Creando Esta nueva Esta Esta idea Y Nombrando cada cofre El de frutas El de Minerales El de troncos Hay algo que tenga que ver con troncos Para Pasarlo ahora Que hable ahora O calle para siempre No No hay nada Ok Hay algo de De regalos Lo vamos a nombrar Un closet para ropa El de carne Míralo aquí Proseguimos Hay dos que son El principal Con que vamos a nombrar El principal El principal Lo vamos a nombrar Con mi Ahí Con mi taladro En el principal Se pondrán herramientas principales Principalmente que ya no Estén en uso Cosas que tengan que ver conmigo Se van a poner ahí Seguimos Falta más cofre Dale me gusta ahora mismo A este vídeo Hasta el próximo capítulo